Hola, este vídeo es para mostraros una actualización de la aplicación A-Mirror Ahí podéis ver Si disponemos de root, tendremos acceso al táctil de la pantalla Y a los botones de menú y atrás que disponemos en un lateral Como veis funciona perfectamente Esta aplicación como sabéis es del compañero SlashMax Y hace una semana que hizo una actualización Como siempre lo primero es entrar en Android Auto Y en Ajustes Cursar repetidas veces en el número de versión Para activar los ajustes de desarrollador Aquí poner en modo desarrollador las aplicaciones Y activar las fuentes desconocidas Si disponemos también de la opción de la nueva interfaz de usuario La activamos Ok, a continuación Voy a entrar en la web del autor Desde el móvil Pongo en modo ordenador Y descargo el APK Como ya la he descargado Voy a instalar Abro la aplicación Y otorgo los permisos A continuación A continuación en los ajustes Debéis de colocar Forcing Scream Rotation 90 grados Y los siguientes ajustes que podéis ver En principio son los que me funcionan bien Ok Como os digo También se puede utilizar sin root Pero no disponemos ni de táctil Ni los botones de menú Entonces es bastante complicado Como podéis ver en la imagen Tendríamos que utilizar La pantalla del teléfono Para poder Utilizarlo Ok Siendo root También deberemos Tener la aplicación Penalty Parcher Seleccionar en la lista de aplicaciones A Mirror Y parchear A continuación Reinicio el teléfono Para hacer efectivos los cambios Ok Ahí podéis ver El nuevo icono De la aplicación Si abro En Android Auto Y dispongo de root Lo primero que me solicita Es otorgar los permisos root Para poder tener El táctil De la pantalla Utilizar el launcher Del teléfono O tener el menú lateral Con el botón de aplicaciones Y atrás Ok Si pruebo una aplicación Como por ejemplo YouTube Podéis ver que funciona Perfectamente Este sería el YouTube original Haciendo Mirroring Pero como sabéis Disponemos de la aplicación Cars Scream Que nos ofrece la posibilidad De tener YouTube En Android Auto Y poder tener la pantalla Del teléfono apagada Eso es todo Si os ha gustado Recordad darle un like Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!